Bueno, esta es una parte de la colección del Museo del Juguete Antiguo México, lo que es el arte oriental. Estas son las pequeñas figuillas, esas que se llamaban Netsuke o Indo, que se usaban en los atuendos de la época Edo, estamos hablando hasta poquito antes del 1900. Los Netsuke son de las pocas ornamentos que estaban permitidas en los samuráis, por supuesto que en las geishas también, pero en los hombres, como actualmente prácticamente la única joya permitida en el hombre, pues el reloj de pulsera, ¿no? Generalmente. Los hindus que traían adentro medicinas, como es una cosa similar a esto, pero más grandes, llevaban ahí medicinas, ¿sí? Y los usaban pues para viajes y para... pero mucho como adorno, ¿no? Como casi todos estos son hechos de marfil, pues fueron los que causaron la gran plaga que se hizo ya en tiempos recientes de hace 100 años, diríamos, porque se pusieron muy de moda estos Netsuke como esculturas en miniatura, y esto... el museo tiene unas 50 piezas de estas, de Indro y Netsuke, y este... fueron la causa de la... ya se frenó un poco la matanza de los elefantes para sacarle los colmillos, ¿no? Esto viene de China, por supuesto, y los temas que se usaban eran de lo más variado, ¿no? Por ejemplo, aquí está la... pues es el tipo un león, diríamos, es el... el sumo, ¿no? El luchador sumo con la categoría más alta que es el yokozuna, que es esta gran cuerda, y estos son sus adornos, ¿no? Esta es la firma del artista. Entonces, este sí es totalmente japonés, porque no había en... en... en China, pero... Esto se desarrolló y se volvió un gran comercio, este... y se trabajó mucho desde el principio el marfil con... con... en México la compañía de Indias o... o la NAO de China, prácticamente, que los traía de Filipinas, de China y de Japón principalmente, ¿no? Entonces, este... hasta que se prohibió la... 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 el... el comercio con figuras de marfil, y este... y... y si les digo, los marfiles que llegaron del oriente, pues eran temas religiosos, ¿no? Por ejemplo, un tema muy socorrido fue el niño Dios y después vírgenes o el Cristo, ¿no? Entonces, esto afortunadamente ya se detuvo, los elefantes, este... ya... no están tan expuestos a que los maten. Eh... el otro día platicábamos del cuerno de rinoceronte, ¿no? Eh... entre los samuráis estaba permitido esto, otro... otro adorno que estaba permitido para ellos era el pelo y el... y el... y el... y uno más era el... las telas de kimono que... que se hacían en... en diversas regiones de Japón y que también causaron mucho del comercio con México y era el... la tela de los shima, ¿no? que es algodón y que se hacían telares a mano, ¿no? Y eso se... se teñía con... el más preciado de los... de los teñidos antes de que aparecieran los ingleses con sus tintes, sus pigmentos, sus polvos... eh... lo que es el... el caracol púrpura, que ya también se extinguió debido a ese comercio indiscriminado hasta hace unos 40, 50 años veíamos en Oaxaca, en el mercado, muchas telas teñidas con caracol púrpura y después eso se sustituyó con el... la... la grana cochinilla, ¿no? esos... esos tonos de morado en Japón son muy apreciados y causaron ese... esa... ese terrible extinguisión de... extinción de... del caracol púrpura eh... esta es una parte de lo que pueden ver y se exhibirá en el museo este... los temas son muy variados, por ejemplo el changuito este... y estos que son los dioses de la abundancia este es un... un... simula un... un paquete de arroz, un costal de arroz este... que por cierto que... ahí también el... el famoso llamado barril de petróleo ahora... en México se está inventando una nueva medida del barril de petróleo para decir que tenemos muchos barriles de petróleo pero... este... este en sí era... la moneda de... de tráfico del origen... de Japón sobre todo... que era un... le asignaban a ciertos samurai le asignaban 50 costales de arroz, ¿no? y aquí es el tema, es muy chistoso porque los ratoncitos se están comiendo el arroz como en la actualidad, ¿no? ya no son ratoncitos, son funcionarios entonces... este... pues los invitamos a que vengan a ver esta colección y nos den su opinión muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!